Bienvenidos, Melocotoners. Hoy os traigo las misiones de la semana 4 de la temporada 4 de Fortnite. Pero antes, recuerda que han llegado las skins de Halloween y tienes que poner el código de creador SoyJuanLu en la tienda si no quieres que el fantasma de tu expareja te visite esta noche para que tengáis esa conversación pendiente. Deja un like brutal y suscríbete al canal para estar al día y no perderte absolutamente nada. Si ya lo has hecho, ¡empezamos! Empezamos con una de esas misiones en las que tienes que tener una mezcla entre destreza y suerte. Para eliminar a un objetivo de contrato con un fusil de tirador o fusil de precisión, necesitarás hacerte con cualquiera de los dos tipos de francotirador que encuentres por el mapa, comprar un contrato en uno de los tablones y realizar el golpe de gracia con el francotirador. Yo os recomendaría que lo compaginaseis con alguna otra, puesto que centraros en hacer esta misma misión en una sola partida puede ser un poco complicado. Abre una cerradura con llave y una caja fuerte en una misma partida. En principio esta misión es bastante fácil, ya que en aquellas habitaciones blindadas que necesitéis dos llaves, casi seguro que vais a encontrar también una caja fuerte. Así que no te marees y procura no ir buscando una caja fuerte porque aparecen de forma aleatoria y es mucho más complicado que ir directamente a una de las habitaciones blindadas. La misión de doma animales salvajes es realmente fácil, simplemente acércate a un jabalí o a un lobo y salta encima para que se convierta en tu compañero el resto de la partida. Recordad que hay zonas en las que es más posible encontrarlos como los alrededores del árbol de la realidad en el que pueden aparecer de cualquiera de los dos tipos. Para conseguir esta misión a lo largo de la semana tendréis que registrar 15 cofres o cajas de munición. Esta misión es un regalito para conseguir los 20.000 puntos de experiencia que nos dan por cada una de ellas. Otra misión de estas maravillosas para poder compaginar cuando estás haciendo alguna otra. Asesta, disparos en la cabeza a oponentes con una escopeta evocromada o un fusil evocromado. Si queréis hacer rápidamente esta misión os recomiendo que vayáis al santuario del Aeraldo, por ejemplo, aunque también os sirve cualquier otra zona cromada. Para conseguir armas evocromadas y si lo hacéis en refriega de equipos pues mucho más fácil. Simplemente tendréis que apuntar con ellas a la cabeza del enemigo y tener un poquito de puntería. Se viene la misión más fácil de toda la semana y posiblemente de todas las semanas anteriores. Sobrevive a fases de tormenta. Únicamente a lo largo de la semana tendremos que sobrevivir a 10 fases de tormenta para realizar esta misión. Así de fácil. 20.000 puntitos de experiencia más que nos llevamos casi por la cara. Inflinge daño a animales salvajes. Esta misión podéis hacerla junto a la de Doma a animales salvajes, puesto que solo debemos infligirles daño, no matarlos, por lo que podríais matar dos pájaros de un tiro y realizar las dos misiones a la vez. Recordad que los animales también pueden alimentarse y recuperar vida, por lo tanto podríais jugar esa baza para que os acompañe el resto de la partida y así conseguir vuestra victoria magistral. Y esto es todo. Recordad poner el código SoyJuanLue en la tienda de creador de Fortnite para que pueda seguir subiendo contenido sin parar. Si os ha gustado dadle un buen like al vídeo y activad las notificaciones para no perderos nada. Dejad en la caja de comentarios si tenéis cualquier duda o de qué os gustaría que hablásemos en los siguientes vídeos, que a mí este tipo de cosas me encanta saberlas y oye, aquí estamos para mejorar en cada vídeo. Por último os recuerdo que un día a la semana como mínimo suelo jugar en la comunidad de Twitch a Fortnite con todos vosotros y con todas vosotras, así que pasaos por allí que os estaré esperando. ¡Nos vemos en el siguiente!